¿Qué haces? Nunca te voy a entender nada. Elisa, yo tengo un montón de dudas. Pues no me cojas para aclararlas. Cuidado con Sofía. Ella te sorprende. Tómate el pesco solo que la liga te está haciendo daño. Tranquila, que tu secreto está bien guardado. Pero tú lo vas a echar para adelante. Es verdad que robó. Pero también es verdad que cuando te vio con la voz al cuello vino y se entregó. Le estás dejando un mensaje bien chivado a la niña. ¿Cuál? Que no diga la verdad. Si no mira, te coge eso que anda. ¿Sabes quién fue? No. No, no, no lo sé. Si no aparece el culpable, es decir, la culpable, seguirán pensando que fui yo. ¿Tú sabías que Ignacio vende droga? No puedes seguir quemando aquí. Hay algo que no quieres que vea. No vas a evitar que te quieras comer. U otra cosa. Mira, tú me dices dónde mi padrastro guarda la historia y yo te saco a los tuyos sin problema. ¿Usted ha escuchado algo en lo que pueda estar metido, Vladimir? Usted habló con él. Dijo que no era nada malo. Entonces debe ser muy malo. Puso un reto de bailar sensual, el tema que esté pegado ahora. ¿Y la que gane? Le pongo una recarga. ¿Su hijo está? ¿Tú sabes que yo soy el sol? Pero menudo es rapidísimo. Solo abrir el corazón Te hará crecer Hazle un espacio al amor Ten fe Hay que dar sin pedir Buscar desde el silencio una voz Para sanar Es difícil andar y andar Tras ver a su hombro caer Y volverlo a intentar No siempre hay un camino La vida nunca espera Hay que pintar los sueños Para ser Para ser la primavera Mis preguntas vienen Ejos que no traen las respuestas A veces son una sonrisa Otras son dolor y pena La alegría y la tristeza Suelen compartir sus penas Una es hoja, otra es rocío Así es amar Iluminar Iluminar La inocencia ¿No te gusta? Para tu cuarto ¿Qué carajo? ¿Tú hiciste? ¿Qué pasa mamá? ¿Tú estás loco o qué? Quiero que tú me digas ¿Qué cosa pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a matar Te voy a matar ¿Tú? Le, dile a tu profesora Dile todo a la cochina En la que te estás metido Díselo Nora, vámonos de aquí Por favor No, no, Matías, no Vamos conmigo, Vlad ¡Vladimir! ¡Vladimir! ¡Vladimir, espérate! ¡Vladimir! Déjalo, Nora Déjalo Ahora no van a poder conversar Este niño me ha hecho pasar La vergüenza más grande de mi vida Yo Yo hoy me di cuenta Que no sé quién es mi niño ¿Todo esto tiene que ver Con las recargas De las que me hablaste? Sí, profesor Ay, mi Sí, profesor Cálmese, cálmese De pronto esto parecía El patio de una secundaria Juliana, mira que te lo he dicho Quien se acuesta con niños Se fueron ¿Te explicó qué fue lo que le pasó a esa mujer? Oigo No sé De verdad que no sé ¿De qué me estaba hablando Juliana? De verdad que no sé Oigo Bruno, espérate Bruno ¿Qué pasó? Bruno, espérate ¿Qué? ¿Hice algo mal? No eres tú No eres tú, discúlpame Yo no debía hacer esto ¿En serio? Lo siento Lo siento Bueno, pero ¿Qué pasa? Es que ahora me dejas a mí Un poco confundido No sé Confundido y excitado Ese es el lío Que yo solo estoy confundida Si yo no te gusto ¿Por qué te me tiraste para arriba? ¿Qué pasa? ¿Te gusta a quien más? ¿Y que tengo yo que ver con todo eso? Tú siempre me has gustado desde la secundaria Y yo creí que como en definitiva tú me sigues gustando Que podía pasar Evidentemente no va a pasar ¿Por qué esa otra persona te gusta más? ¿Qué sé yo? Lo que yo quería es probar A veces estando con alguien que me gusta Me la logro sacar de la cabeza Pero no sirvió Bueno, pero ¿Cuál es el lío, Sofía? ¿Por qué no puedes estar con él? ¿Qué pasa? ¿Tiene novia? ¿No te da bola? No es él Es ella Bueno, igual Te hago la misma pregunta ¿Por qué no puedes estar con ella? ¿Tiene novio o novia? ¿No te da bola? No tiene a nadie Y me está dando bola hace rato ¿Y entonces? Yo Que me enredo como un imbécil Primero me fijo en Melissa Que no le gustan las mujeres Ahora en ti Cuando en verdad ni te deseo ¿Es Melissa de quien me estás hablando? No Melissa fue de una locura mía Confundí las cosas Y ahora ya no quiere ni ser mi amiga ¿Y de quién me estás hablando entonces? De Natalia Mira, Sofía Haz lo que te dé la gana Lo que tú sientas Mira 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 que veo eso bien Y al final No te pude convencer Así que Ella te gusta de verdad Es que a veces yo siento Que también me gustan los hombres Bruno Yo te veo Y tú me gustas Bueno Pues tendrás más opciones en la vida Pero por ahora Te gusta más ella, ¿no? ¿Quieres llamarle para que venga la fiesta? ¿En serio? Claro Yo creo que sí Yo creo que sí Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa aquí? No Suena la mujer como gente Es que está Es que el papón quita todo el ropa ¿Papón quita todo el ropa? Melissa, ya Oye ¡Cabalos, chicas! ¡Liz, chicas! ¡Sofir! ¡Más, eres masquerosa! ¡Solvíame! ¡Suéltame! ¡Liz, chicas! ¡Liz, chicas! ¡Liz, chicas! ¡Liz! ¡Liz! ¡Liz, chicas! ¡Liz! 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 ¿Qué le pasa? Déjame. No, ¿cómo que déjame, no? Levántate. Claro, levántate suavecito. ¿Vamos? Suavecito. Ahí. ¡No! ¿Qué haces tú, papá? ¡Melisa, mija! Me dijiste que ibas a llegar a la 1 y son las 4 de la mañana. Lo siento, mami. Es que te llamé al celular de Sofía, pero no me contestó y el tuyo me daba pagado. Se quedó sin batería y no había cable para él. Gracias. Descansa. Bueno, ya que no me presentan, yo soy Gerardo, el padre de Melisa. Bueno, hasta luego, Luisa. Chao, mi hijo. Gracias, como siempre. ¿Cómo estás a las piernas? Mejor, mejor. Gracias. Chao. Chao. Melisa, la próxima vez aunque sea, mándale un mensaje a tu madre. ¿Eh? Gerardo. ¿Eh? No te metas entre mi hija y yo, por favor. Luisa, a Melisa no la hiciste tú sola. Pero prácticamente la crié sola. Y hazme el favor, que a estas alturas ni tengo idea que hiciste tú en estos 10 años. Así que no te las quieras dar de buen padre ahora. Vamos a vivir bajo el mismo techo. Creo que es mejor que nos llevemos bien. Lo mejor es permutar por dos y no vernos más la cara. Eso es lo mejor. Lo mejor es muy difícil. Lo más grande, lo más grande. Lo mejor es que te lleves bien. Lo mejor es. Vésame, lo mejor es así. Lo mejor es que te lleves bien. Lo mejor es lo mejor. Lo mejor es el mismo es que te lleves bien. Lo mejor es la toda. Veamos. Lo mejor es que te lleves bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se va a volar? ¿Se va a volar? ¿Se va a volar? ¿Comiste bien? ¿Y Leo? Comiendo todavía Se puso fuego bien ¿Tú sabías que se estaba metiendo a la porquería esa? Yo lo que sé es que se le muero el hermano La pura se fue delgado y el puro es un fantasma Pero es que hablemos a ver si sale de esa historia Yo lo veo súper metido adentro ¿A él sabe controlarse? A mí no me pareció Es verdad Al parecer a él se le fue la mano Oye, no te ayudo porque tengo cosas que resolver Me lavo la cara y me voy Dale ¿Tienes alguna aspirina ahí? Qué resaca, cabrón Ten cuidado Un paquetico de café como ese era el que llevaba la sorpresita que jodió a mi pura, ¿no? No, no era como este Esa era de otra marca y venía de otro lado Pero bueno, yo ya no trató con esa gente Mira que me bancaron a tu madre Ya ¿Y eso? El pago del gimnasio Ahora puedo ir sin lío, ¿no? ¿Ese dinero? Ese no es tu problema Tu lío O el de Marcel Era que iba a pagar Y ahí está Háblalo con Marcel Él en unos días se vuelve a encargar de gimnasio A lo mejor no le acabé más nadie ¿En serio? ¿Qué? ¿Levantaste otra yuma? ¿Qué? Oye ¿Puedo pasar para acá, Blan? Respóndeme aquí lo que te pregunté ayer ¿A qué se refería tu mamá cuando dijo que por qué hiciste esas cochinadas? No sé Eso es que seguro vio algo de porno en mi computadora Ay, Nadine, por favor Tu mamá no puede haber ido en el estado en el que fue simplemente por unos videos porno ¿Me estás mintiendo? Y si lo estás haciendo es porque algo muy chivado hiciste Juliana Mi mamá se pone como loca porque cree que todavía soy un niño Vamos a olvidar lo que pasó ayer Cuando tú tengas el valor de decirme la verdad Vienes a verme ¿Ok? ¿Vladimir? ¿Vladimir? Siéntate aquí ¿Cómo es posible que hayas hecho algo tan aberrante? Tú no pudiste esperar a que yo llegara aquí para armarme todo lo que me armaste ayer Me jodiste la vida ¿Yo? ¿En serio? ¿La vida te la jodiste tú con lo que hiciste, Vladimir? ¿Esa mujer te quiere hasta acusar? ¿Te da igual? ¿Ya lo hice? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me digas? ¿Qué tienes dentro de esa cabeza para hacer algo como eso, eh? Lo hice solo para ganar dinero Lo hice solo para ganar dinero Mientras más hablas, más me decepciono Entonces, no hables más conmigo Entonces, no hables más conmigo ¡Para ganar dinero! ¡Para ganar dinero! ¡Para ganar dinero! La vida no tiene en mi externo Sí, sí. La vida no creo Que te parezca No tenés en mi externo ¿Y ahora me vas a decir quién se los robó? Porque si no... Vas a seguir pensando que fue Raúl y que los está devolviendo. Yo no, mija. Tú lo sabes. Pero los demás sí. Fue Melissa. Se los robó para venderlos y pagar parte de una deuda que tiene con la mamá de Gustavo. Esa mujer le prestó el dinero con intereses para que arreglara en el techo cuando lo derrumbe. Ahora entiendo por qué no me lo querías decir. Lo que le toca es expulsión. Mira, ahí están las cosas que estaba vendiendo. Quiere decir que ella no le ha dicho nada a la madre. Esa niña ahora mismo está muy enredada, Amalia. Marte, Melissa es buena, pero la vida se le está poniendo difícil. Ella misma fue y me lo confesó cuando lo da en meme. No se merece que la expulsen. Si le paso la mano, estoy creando un precedente, Amalia. ¿Tienes algún teléfono para localizar a la madre? Ibu, no puedo volver a probar eso. Te pusiste fula. Mamá, me hace falta un favor tuyo. Tú tienes algún par de tenis que tengan pinta de nuevo. Es para que me los prestes un par de días y después te los voy a devolver. No los voy a usar. Gracias. Qué pena lo de la fiesta, ¿no? Sí, la cosa se fue de control. Yo que no iba a la fiesta, sí, ya no sé ni qué tiempo. Lo siento. No fue culpa tuya. No tienes que disculparte. Igual te lo puedo compensar. Te voy a invitar a dar una vuelta. No tienes que responderme ahora, me lo puedes responder en otro momento. Sí, oigo. Bien, bien. Estamos esperando aquí para dar la clase. ¿Cuándo? ¿Este sábado? No, 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 yo no tengo nada que hacer. Te confirmo más tarde, ¿sí? Dale, chao, un beso. Deberías pedirle disculpas. ¿Qué? Tú me viste. Yo ya sé lo que pasó y lo que le dijiste. ¿A ti quién te dio que le hayas en tierra, Natalia? Nadie. Me metí yo sola. Porque me parte el alma a ver cómo está Sofía. Sofía no se merece que la hayas agredido de esa manera. Sofía no se merece que la hayas agredido de esa manera. ¿Qué? Que hola. Tú y yo nos debemos una pizza, aunque sea de las malas. Para ponernos al día, ¿no? ¿Para qué? Si ya Melissa se encargó de poner al día a todo el mundo. Sí, pero... Eso es lo que menos me interesa. ¿Cómo estás tú? Yo me siento tan mal. Bueno, bien, muchachos. Vamos a empezar. Bueno, buenos días. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, loco? Sí, nada, güey. Ese tipo me embarcó a la pura. Él es el que debería atacar y no él. ¿Viste? Yo lo juro. Fuera. Pero me hace falta una ayudita tuya ahí. ¿Para qué? Tranquilo. No va a pasar nada. Solo quiero que me sirvas de ojo y ya. No va a pasar nada. ¿Dejo pasar qué, Oreste? Deja de locura. O sea, pues, con la una. Ojos en mí, por favor. ¿Quiénes se han leído un libro físico en los últimos seis meses? ¿Ahora cuántos han leído un libro en Wattpad? Ah, bueno. No es que ustedes no lean. Es que leen de otra manera. Profe, ¿usted también lee un Wattpad? Yo soy más retro. Es que tengo que tocar y respirar los libros. Pero no tengo nada en contra de que la gente lea como quiera. Permiso, profe. Gustavo. ¿Ya te recuperaste de tus dolencias? Después hablamos. Siéntate. Entonces, muchachos, les decía que lo importante es que lean. Ahora, hay que ver qué se lee. Ya sabía yo. ¿Qué sabía usted? A ver, que esa que usted escribió ahí seguro es de una novela famosísima que una pila de gente ha leído en Wattpad. Y ahora usted va a decir que eso no sirve. No quiero ser tanta gente, Natalia. Pero al menos debemos tener las herramientas para saber cuándo un bestseller es buena literatura y cuándo nos están pasando gato por liebre. Y en este caso nos dan de comer, es decir, de leer, una croqueta. Bastante común y vulgar, como si fuera caviar. Vamos a leer y a ver cuál de los dos fragmentos nos logran transmitir mejor esa sensación que nos hace saltar hacia la imaginación y el disfrute. Natalia, dime un número entre el uno y el dos. El uno. Levántate y léeme el fragmento número uno. No sé cómo, pero consigo desabrochar sus pantalones. Él desliza sus manos dentro de mi vestido y baja mi ropa interior de un tirón. Sin despegar nuestros labios, envuelvo una pierna a su alrededor mientras él se posiciona contra mí, listo y duro para llevarme a la locura. Sofía, léeme el fragmento número dos. Clara percibió cómo sus piernas temblaban y su cerebro procesaba el sabor afrutado de la saliva de la otra. La pulpa de sus labios, el vigor de su lengua suave y afilada, sus dientes buscando carne. Ahora quiero que se levanten y se paren al lado del fragmento que les pareció mejor. Este fragmento pertenece a través de mi ventana, un éxito mundial que estoy segura que muchos habrán leído o al menos visto la adaptación al cine. Y este pertenece a como polvo en el viento. Y a un alto para durar eso. Exacto. También lo encuentran en las redes. Profe, como a usted le gusta todo ese tema del erotismo, el porno. Sí. El erotismo es la epidermis del sexo. Hay que decirlo, no voy a hacer. ¿Te acordaste? Estoy segura que muchos se habrán leído a través de mi ventana por los momentos explícitos que tiene el libro como este. Si les pongo la descripción de un paisaje, ¿segura no se lo toman con tanto entusiasmo? No, perdón. Regresen a sus puestos, hazme el favor. Recuerden, cuando termine la clase, los que faltan, entregarme el trabajo sobre José Martí, que se convirtió al concurso. Perfecto. Chao. ¿Bailiza tu trabajo? Bueno, mañana. Ya, ya. Chao. Chao. Aquí estamos. Chao, papá, a ver. Gracias, profe. Gracias, mía. Profe, voy por la tarde hoy con mi abuela a hacer la denuncia. Ay, me alegra mucho esa decisión. Me mantienes al tanto. Sí. Gracias. ¿Mi dinero? Mi hijo, necesito que me dejes un chance. La directora me quita el busto. ¿Qué? ¿Y? Y dejo que venir con mi mamá para que me lo devuelva. ¿Y qué te espera? Que pasen unos días y que la directora se refresque a ver si me lo da sin tener que traer a mi mamá. Yo no resuelvo, mi hijo. Bueno, resuelve lo que mi mamá ya está preguntando por el dinero. La hombre ahí muy tínse. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vas a hacer por la tarde? ¿Con qué? Para invitarte a dar una vuelta por ahí. Y que me hagas la media de inscribirme en un evento. ¿Qué evento? ¿Le cuento es ese? Bueno. Voy a contarme. ¿Me vas a hacer la media? ¿Vos viste con tu novio? ¿Todavía? Ya. Bueno, en lo que vuelves, o a pesar de que vuelvas, estoy aquí. La última vez que hablamos no me hizo mucha digestión. Bueno, yo estoy aquí en función de Alca Cerce. Mira. Pásame eso para verlo bien. ¿Es pronto? Bueno. Pásame eso. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo hablar contigo un momentico? Lo siento mucho. Tengo mil líos en la cabeza, ¿eh? Me la cogí contigo. Discúlpame. Yo no quise ofenderte ni que los demás se enteraran. Sorry. Yo creo que Natalia es una buena decisión. Yo no sé si a ella te gusta. Pero como me hablo hoy... Creo que sería capaz de matar por ti. El Apérez whenever se huirga contigo. ¿Qué? ¿Cuál es? Ya volv había. Amén. ¡Bien,ays! ¡Bien,á Langí. ¡asionado! ¡Gracias! ¿Quién era, mijo? Una de esas cosas de comida a domicilio y de eso. Ajá. Tómate las pastillas. Acuérdate que no puedes hacer esfuerzo. Yo no estoy loco. Vamos, Becho. Cuidado por ahí. Cuéntrate bien. Dale. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Cuándo nos vamos a sentar a evaluar los trabajos sobre Martí y escoger el mejor? Necesitamos una tercera persona, ¿no? Ya hablé con Marta sobre eso. Yo hago una preselección de mis alumnos, ustedes de los suyos y que Marta tome la decisión final. Podríamos premiar dos ganadores, uno de su grupo y otro de los míos, ¿no? No es mala idea, aunque es un poco paternalista, ¿no le parece? Si alguien marca la diferencia, mejor premiarnos solo. Eso usted lo dice porque cree que va a ganar, ¿no? Para nada. Es que me parece lo más justo. Como mismo, si nadie destaca, nadie se premia. Eso es muy extremista de su parte, profe. Esa es la misma actitud que usted tiene cuando no quiere cobrar. ¿No va a terminar la frase? Iba a decirle una estupidez, olvídelo. Además, los dos estaremos en una reunión con la directora, ¿no? Luisa, la hemos citado aquí con urgencia porque es necesario que usted sepa que Melissa cometió un robo en la biblioteca. Y además, estaba vendiendo cosas en la escuela. Quiere decir que ahora mismo tiene todas las papeletas para ser expulsada del PRE. No sé ni qué decir. Yo sabía que ella estaba vendiendo cosas. Pero no aquí en la escuela. Y lo del robo. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Lo hice para ayudar a pagar la deuda. ¿Quieres que te aplauda por eso? A ti nadie te pidió que robaras para pagar nada. Si la tiene que votar, votela, directora. Que aprenda y que se le chive la vida. La profe Amalia me rogó que no lo hiciera. Que Melissa le confesó lo del robo y los libros se recuperaron. Yo sé que ustedes no tienen una situación económica fácil. Pero no podemos pasar por alto que su hija robó. Yo creí necesario que Asumera es su responsabilidad delante de todos nosotros. Y que pida disculpas por todo lo que provocó su robo. Empezando por Amalia y también al resto de los profesores. Vamos. Arriba. Lá vi. Te late. Lá vi. Lá vi. Lá vi. ¡Vlady! ¿Y las cosas con tu mamá qué? Ahí. ¿Y con Juliana? Se murió ya de profe. Yo no sé lo que hiciste. Pero me imagino que ella quiera saber la verdad y a ti te dé pena confesársela, ¿no? ¿Estás enamorado de esa mujer? ¿Y la vas a perder por no reconocer lo que hiciste? La verdad, no puedo mirar a los ojos y contarle el disparate que le hice, profe. Además, no creo que me perdones. Si tanto te avergüenza, yo espero que esta vez sí hayas aprendido la lección Vladimir. De la peor manera, profe. Hola, hola. ¿Y el niño? Tu papá fue a darle una vuelta. Amalia. ¿Te puedes sentar aquí un momentico? Necesito consultarte una cosita. Mira. ¿Qué tú crees de pagarle a una mujer para que me ayude como marito? Que venga esto unos horas al día. ¿Y quién va a pagar eso? Tu hermano está mandando un dinerito, tú sabes. Para las cosas del niño, Vanessa. No para que alguien te lo cuide. ¿Tú vas a empezar a trabajar? Sí, sí, sí. Yo estoy buscando a lo que todavía no he encontrado nada. Entonces sigue cuidándolo tú. Y el dinero de mi hermano, cógelo para comida, culero. Y cuando consigues trabajo, entonces le pagas a alguien para que te lo cuide. Me parece lo más sensato. Si tú lo dices. ¿O será que tú quieres tener tiempo para verte con Alfonso? Estás saliendo con el profesor que trabaja conmigo. Ya sé que ustedes no se llevan bien. Ni mal. Te puedo pedirle el favor que no se lo digas a tu papá. Ni a tu hermano. Piensa en lo que me acabas de pedir y verás que está difícil de complacer. Amalia. Yo no quedo en casa de Alfonso. Si tu padre entiende que por tener una relación yo me tengo que ir de aquí, tendría que volver para mi casa. ¿Y tú sabes cómo es mi situación allá? ¿Cómo es Alfonso como pareja? Y con el niño. Está mal que te lo diga a ti. Pero a mí nunca un hombre me había tratado tan bien. Y con el niño es muy cariñoso. Igual tienes que pensar qué vas a hacer si eso sigue. Tampoco te voy a guardar el secreto demasiado tiempo. Gracias. Tampoco te voy a guardar. ¡Vamos! ¡Leu! Esto es el empaño. Esto fue lo que te compré. Pero no son nuevos. No, no. Son de Vladimir. Se los había puesto un par de veces, pero le mandaron otros nuevos y me los vendió. Están casi nuevos y me los dio en buen precio. ¿Tú... ¿Tú me puedes dar algo más de dinero? ¿No te sobró nada de lo que te di? Es que Vladimir está vendiendo otras cosas en su buen precio y quiero ver si aprovecha. Tú tienes suficiente ropa, Leo. No compro por comprar. Pero si vendiste el carro, papá. Dinero hay. Sí, pero la mayoría la puse en el banco a crecer. Así que tenemos los gustos para vivir. No. Ya ve. Dime, ahora sí. ¡Que volás a puro! ¿Leo estás? Sí, sí. Tengo al cuarto. Pasa, dale. ¿De acuerdo, Dante? Dime. Ahora es el agua. El último para la monta. Gracias. ¿Te apuntaste? Sí. Gracias por avisarme. ¿Cómo te enteraste? ¿Michel te avisó a ti o tú a él? Él estaba ahí por los raperos y yo por los arrepentidos. No pensé que fueran a coincidir. Yo quiero ir a ver esa batalla. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Gritar por los dos bandos o te vas a decidir por uno? Yo siempre he estado decidida, Israel. Lo que pasa es que a ti te cuesta trabajo entenderlo. Aunque imagino que si estás hablando conmigo algo ha cambiado, ¿no? No sé. Yo no voy a ser tan orgullosa, ¿sabes? Yo no he podido dejar de pensar en ti. Hasta he perdido seguidores con tal de estar pendiente a ti y de tu pierna. ¿Quién es más prueba de amor que esa? No cirucions. No. Si se ponga en instruments Ajala. ¿La carrera? ¿Estás tocando? No, no, yo cociné cabero, ¿qué pasa? ¿Vos? ¿Vos? ¡Vos! 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 ¡Eh! ¿Habíamos quedado en vernos? No... Eh... no. Quise darte la sorpresa. Contra Amalia, es que estoy con unos amigos de la carrera. Nos vemos de vez en vez, pa' tú sabes, ¿no? Hablar de las cosas que... que pasaron. Ya, y yo no quepo, imagina. ¿Usted estudió en La Colina en 1992? No. Pero ven, que te voy a presentar. No, 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 no hace falta. ¿Nos vemos mañana? Mañana estoy ocupada. Tengo un montón de exámenes que evaluar. ¿Pasado mañana, entonces? Tampoco. Chao. Sí. Hola. Oye, tú siempre te lo mismo, compadre. Tú no cambias. Mira acá, ven acá. ¿Quién era él? Es la la única. Oye, lo hubiera invitado a pasar. No te la vamos a tumbar ni nada eso. Mira, hay muchas lastrellitas de esa bajita. Esos son los casos que te atiendes. Esa es la muchacha con la que estoy saliendo. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Espérame allí. Entrar y salir nada más. Nada bueno. No va a pasar nada. Dale. Es media hora estoy ahí, ¿oíste? No va a pasar nada. Te voy a hacer nada. ¡Pero no! No va a pasar nada. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Solo te vayas. Lo empiezo, te vayas. No te vayas. Luego. Vamos a ir. Sucese. Te vayas. Sucese. Por el momento. Esa llame bien. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Hola. ¿Son las 9 de la noche? De Maruá no puedo venir. El bicho de mi pará se está volviendo algo. Fíjate que ni aquí puedo entrar. No sé, Orestes, no sé de verdad que esto... Oye, relájate. ¿Qué tú tienes? Si tú sientes algún ruido extraño, tú me timbras. Y te piras. Ahí voy a ver qué hago. Solo quiero no estar así adentro. ¿Ah? Vamos. Móvete. Oye, espérate. Cojo. Ya no sé dónde está la jugada. Solo me hace falta un par de fotos para tener pruebas. Yo no entiendo para qué esto es esto. Al final lo que deberías hacer es ir directo a la policía con lo que sabes y yo. Así no funciona, Nahue. ¿Necesito la foto de verdad? ¿Ya? ¿Ya? Vigila. Vale. Y si ya Amalia lo sabe, hay que seguirse escondiendo. Sí, Alfonso. ¿Nos podemos pagar un alquiler? No, pero si tú empiezas a trabajar, a lo mejor podemos conseguir algo barato, Vanessa. Yo quiero que vivamos juntos. Este escondedero ya me tiene aburrido. Dame un tiempo más, por favor. Dale, me voy. Cuídate. Tímbrame. Melisa. ¿Qué? Dame la seña de la mujer a la que le deben dinero. Mañana mismo yo voy a pagar esa deuda. ¿Cómo? Tu madre estaba llorando y me contó. ¿Cuándo sea Carmen? Que te cuente. Ella sabe dónde es. Ósea. L ¿Yrael? ¿Profe? ¿Qué te estás haciendo ahí parado? Esperando. Esperando. Sí, pero... ¿Esperando a quién? Ay, Dios. ¿Qué pasa? Que... ¿Qué hora está ahí adentro? ¿Ahí adentro? ¿Haciendo qué? ¿Qué haces? Avisarle a Oreste. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? Amén.